Acá los encontramos en la feria que está en Albaja, domingo, con hermosas piedras de artigas. Está todo el domingo, son piedras que sacan en el departamento de Artigas, en Uruguay. Hermosas piedras, trabajadas, todo tipo de piedras. Tienen miles de años y están acá a la venta en Albaja todos los domingos. Y esto es hermoso. Todas partes del mundo vienen a comprar y vienen a llevar estas piedras. Que la verdad que son espectacular. Tienen la República Oriental de Uruguay, departamento de Artigas. Y están todos los domingos en la feria que está en Albaja. Bien trabajadas, bien pulidas. La verdad que hermosas piedras. Sabías que esto es la sabías que chumla. Más que la verdad que irá a la vez que le cortan con nosotros. Más que la patina Europa, más que la verdad que las pinturas, más que las pinturas, más que las pinturas. Tienen un año menos que lavamos hoy.